No, 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 yo creo que el viaje me cansó mucho. Con mayor razón debías haber caído muerta. Yo tampoco puedo dormir. Estaba pensando que ahorita nos conviene más que yo me ponga a trabajar. No, no, ya te dije que quiero que estuviese. Pero, hermanita, piénsalo. Estás embarazada. Dentro de unos meses no vas a tener las mismas fuerzas. A lo mejor hasta te corren de la chamba que hayas conseguido porque a los jefes no les gustan las empleadas con encargo. Puede ser. Y luego, no creo que mi papá a su edad pueda conseguir un trabajo. Y tampoco podemos permitir que vuelva a los negocios sucios del compadre. No, 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 claro que no. No. Entonces, déjame ponerme a buscar un trabajo. A lo mejor mañana mismo puedo empezar. Bueno, está bien. Yo hubiera querido que terminaras una carrera. Ay, pues ni modo, no se pudo y ya. No te preocupes. No te preocupes. Siempre quise que tuvieras más oportunidades de las que yo tuve. Pensé que como soy la mayor eras mi responsabilidad porque como mi papá ya está grande no puede hacer más de lo que ha hecho. te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, María José. Aunque no te lo diga, te quiero un montón. Bueno, ya es tarde. Vamos a tratar de dormir. ¿A qué llora, María? Ay, tú también. ¿A qué llora, María? ¿Eso es un celular? Sí. Paula, te dije que no te trajeras nada que te hubiera dado Alex. Ay, eso no es un celular. Tampoco es la gran cosa. Y voy a contestar porque puede ser algo importante. ¿Bueno? Bueno, Paula. Paula, he estado marcando el celular de María José pero parece que lo trae apagado o no lo trae con ella. ¿Está contigo? Sí. Ahorita te la paso. Esa. Esa. Contéstale. Contéstale. Sí, dime. Ya sé que es tarde, solo quería saber si... si llegaron bien. Sí, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. Yo he tenido un día espantoso. Lo siento. Si quiera me preguntas por qué. Alex, tú y yo ya terminamos. Por favor, no vuelvas a hablarme. Me siento culpable, no me importa. No me voy a rendir. ¿Por qué fuiste tan grosera? Paula, ya no quiero saber nada de él, ¿está claro? Si te habló, quiere decir que todavía te quiere. No me interesa. O eres mentirosa o eres muy tonta. Y el día que crezca tu hijo, ¿qué vas a hacer? Seré la primera madre soltera que salga adelante. Ah, claro. Ya te imagino con tu reboso y el hijo colgado atrás. Ah, y vendiendo dulces en la plaza. Yo creo que me voy a quedar por aquí para pasar a ver a la señora Berenice. A ver si puedo volver al trabajo con él. Ya ven que no paga tan mal y conozco el manejo de la tienda. Yo voy contigo. Quiero ver si en las oficinas de enfrente necesitan una recepcionista o algo por el estilo. Ay, hijas. Por una parte siento mi uso que tengan que volver a trabajar. Pero por otra les agradezco su ayuda. No crean que me voy a quedar de brazos cruzados. Ahorita mismo voy a ver a mi compadre. No, papá. No queremos que te vuelvas a meter en sus negocios sucios. Ya ves todos los problemas que nos trajo la vez pasada. Olvídate de ese viejo tranza, papá. Lo que menos necesitamos son más problemas y dolores de cabeza. No, hijita. Eso no va a pasar. Ya aprendí la lección. Pero a lo mejor mi compadre es arde a alguien que necesite un contador. Bien o mal viví de eso muchos años. Está bien, pero no te dejes convencer de nada, chueco. No, no te preocupes. Por cierto, mi amor, tienes que ir a ver al doctor. Alex me pidió que fuera. Yo le prometí que así iba a ser. Sí, papá. No te apures luego, güey. Bueno, entonces nos vemos en el departamento. Cuídense. Tú cuídate. Dios quiera que de verdad no se vaya a meter en los negocios de su compadre. María José. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Tres. Ay, hermano, ¿ya se te va a empezar a notar la panza? Pues no. A las primerizas se les nota la estará. Pero tu mamá, ¿cómo está? Se hace a la fuerte, pero en el fondo está sufriendo, Fernando. Sí, claro. ¿Tú crees que se vaya a molestar si le hablo? La verdad, no lo sé. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Ay, hermano. Como un perro sin dueño. Anoche le hablé a María José para saber cómo habían llegado y me contestó muy frío. Bueno, no olvides que lo echaste de tu casa. Sí, pero tenía las pruebas de su infidelidad en mis manos, Fernando. Tenía las llaves de un cuarto que supuestamente Mario Aguirre alquiló. Por cierto, Mario y mi secretaria siguieron buscando en hoteles. Encontraron que el dichoso Aguirre estuvo también en otro hotel del centro. Y después se fue. Pero alguien más habló a ese lugar contando por él. ¿Quién? No dejó dicho. Pero tampoco significa nada. ¿Qué hay del juez? El investigador que contraté ya está trabajando. Me dijo que platicó con algunas amistades del juez Sensaquí. Tal parece que el tipo es aficionado al fotosafari. Es una nueva modalidad de la fotografía donde se hacen viajes para captar imágenes de la naturaleza. Figúrate. Tienen que haber robado mucho dinero para dedicarse a eso porque no es un deporte barato. Y Bruno seguramente le pagó una fortuna por lo que hizo. Entonces boliza tu primera opinión. Que Bruno armó todo. Inclusive lo de Mario Aguirre. Viendo cómo se está comportando con esto del testamento de mi padre. La manera como trata a su propia madre. Creo que Bruno es capaz de cualquier cosa. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Bien. Y como me imagino que tú estás triste, por eso te llamé. Para invitarte mañana a una pequeña reunión que voy a dar en la casa. ¿Vienes? La verdad no estoy de humor. Ay, ándale, ven. Solo estás un rato y luego te vas. Hace mucho que no te veo y los amigos tampoco. Tienes que salir. Pero es que ya... Pero nada. Mandé a comprar el vino que te gusta. No puedes hacerme esto. Además te va a ser bien. De acuerdo. Allí estaré. Buenas tardes. Adelante. Disculpe, señor. Dice Chucho que quiere hablar con usted. Espera afuera. Lo hago pasar. Sí, está bien. No, pues, no más quiero decirle que mañana me voy. Por favor, Chucho, háblame en cuanto llegues. Quiero que en especial estés al pendiente de la señora María José. Ve si le falta algo, si está bien. Cualquier cosa me avisas de inmediato. Sí, sí. No le voy a quitar los dos ojos de encima. Muy bien. Y también entérate de lo que hace, ¿no? A quién ve, con quién habla y me mantienes informado. No, pues, lo que usted diga, joven. ¿Alguna otra cosita? No, eso es todo. Bueno, pues, entonces, ya nos estaremos viendo cuando regrese. Pero, pero ahora nomás quería darle las más repetidas gracias por todo lo que usted ha hecho por mí. Por lo bueno que ha sido conmigo desde que llegué a esta casa. Chucho, no tienes nada que agradecerme. Se lo ha hecho la vida, hombre. Canicas, ¿cómo que no? Bueno, pues, con su permiso, pues. Un viaje. Gracias, perdón. ¿Qué sueño? Estoy cansadísimo. Por tu estado. Si es Alex, ni le contestes. Sí es. Por favor, no, 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 no. Pero es que... Quiero olvidarlo, entiéndeme. No lo vas a olvidar nunca. Es el padre de tu hijo. ¿Qué será? Que es lo que me proporciona Que también me ilusiona y me atrapa Es un mandato de Dios Que me hizo el favor De ponerte en mi vida Es sortilegio de amor Va a ver que estos jarrones de ticul Le van a encantar a su esposa. Ah, también me gustaría ver algunas hamacas. Claro, uy, las hamacas que tenemos aquí Son muy resistentes y de muy buena calidad. Están hechas con fibras vegetales. Después me regresaría a ver algunas. Perfecto, aquí lo esperamos. ¿Puedo pagar con tarjeta? Claro, claro. Por favor, Paula. A ver, aquí tiene. Gracias. Están preciosos, ¿eh? Aquí tiene. Ay, sí. No, no he podido hablar con ella Y tampoco con Paula. Supongo que no han querido contestarme. Bueno, pero no te puedes quedar así. Tienes que saber cómo está de salud, cómo va lo de su embarazo. Deberías hablarle a su papá. Bueno, se supone que él no sabe nada de esto. Pero bueno, ya mandé a Chucho para allá. ¿Para qué? A él los amanígos lo conocen bien, Fernando, y le tienen confianza. Me va a tener al tanto de todo lo que haga María José y lo que necesite. Es más fácil que Chucho se entere por don Pedro o Paula que me lo digan a mí. Y bueno, ¿tú qué? ¿Cómo van tus cosas? Pues más o menos. Alex, quiero pedirte un gran favor. Por supuesto, hombre. Fíjate que Katia no quiere volver a la escuela y he pensado que sería bueno ponerla a trabajar. Sabe de computación, habla inglés y tiene buen trato con la gente. ¿Tú crees que habría una vacante aquí en la empresa para ella? ¿La ponemos de ayudante de Mari? Muchas gracias. No, por nada. ¿Por fin hablaste con mi madre? Ayer le marqué, pero no me contestó. A lo mejor ya no quiere saber más de mí. Ay, con permiso. No, no me atarde. Pensé que no ibas a venir. Yo siempre cumplo lo que digo. Lo sé. Pero, como sé los problemas que has tenido. ¿Te molesta que haya invitado a Bruno? No, es tu casa y puedes invitar a Quinte de la Gana. Además, de todas formas, él y yo vivimos juntos aun cuando hacemos lo posible por no encontrarnos. Te entiendo. Después de todo lo que pasó. Pero por suerte ya todo eso quedó atrás. Y es mejor olvidarlo. Qué fácil se dice. Tienes razón. No lo es. Yo, por ejemplo, no he dejado de quererte. ¿Te acuerdas de lo bien que la pasábamos juntos? Sí, era... era divertido. Para mí era más que eso. Fue inolvidable. Hicimos tantas cosas, compartimos viajes, comidas. Todo el mundo decía que éramos tal para cual. Alguna vez me lo dijeron a mí también. ¿Y sabes por qué? No. Porque para que una pareja funcione debes ser entre personas con la misma educación. Como tú y como yo. ¡Sortilegio!